Soy de Silao Soy de Silao Soy de Silao Soy de Silao El zapato no Están muy caros Soy de Silao 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 ¿De donde son? De Silao Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey ¡Soy de Silaú! ¡Huevos con huevos! ¡Soy de Silaú! ¡Con más huevos! ¡Soy de Silaú! ¡Soy de Silaú!